Bueno, aquí amigos estamos ya listos ya para la pupuseada. La pupuseada aquí en la casa con todos los amigos que van a participar para lo que es la recaudación de juguetes para los niños de Quesaltepec. Así que, muchísimas gracias por haber asistido a este evento y Dios los bendiga. Y primero Dios, esto va a seguir el próximo año y que sea una tradición. ¿Quién tenés aquí? Bueno, ahí está Toshi. ¡Viva Alex! Toshi con Kiki. Kiki. Ahí está el próximo número uno. Mi hijo James, que viene a rockear con nosotros. ¿Cuál vas a cantar? La de Jordi vas a cantar, ¿verdad? ¿Cuál vas a cantar? ¿Se acuerdan de Jordi, va? Sí, bueno. Está por allá, está Paty. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos ya, preparados pero para comer. Preparados para comer y para ir con todas las fuerzas, ¿verdad? Dar lo mejor de nosotros para toda la gente de Quesaltepec. Lo más importante acá, aparte de la buena voluntad de este cipote, lo más, lo más importante es la ayuda a los niños, que los niños, ellos con su inocencia, ellos miran la Navidad de una manera, la miran como todos, la vemos muy bonita, pero también ellos ven la parte comercial y sabemos que la parte comercial son los regalos y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que va a ser muy lindo, muy, muy bonito verles una sonrisa a ellos cuando se les entreguen un juguete. Así es. Ok. Bueno, la verdad que muy contentos también en lo personal, este, con bastante emoción para compartir con todos los niños esta Navidad y qué mejor regalo que con música y también ayudarles a que tengan, este, una sana de diversión con todos los juguetitos que vamos a poder recaudar. Gracias a todo Quesaltepec. Muchas gracias. Ok, y va a haber más. Y va a haber más. Y va a haber más para el otro año de ustedes tres. Claro que sí. Siempre. Hasta que Dios quiera, hasta que Dios nos lo permita. Así es. Nosotros vamos a seguir con nuestra nación. Y a tus seguidores, ¿qué les vas a decir? A los míos. ¿A los tuyos? A los. ¿A los tuyos? A los tuyos. A los míos. Bueno, a mis seguidores yo les doy las gracias. Yo me debo a ellos, a todos mis seguidores. Les doy gracias, gracias, gracias infinitas por el apoyo que me dan y que me siguen dando. Y que esperen más de mí, que se queden conmigo un tiempito más, porque bueno, les tengo muchas sorpresas preparadas. Ok. Recuerden esto, que probablemente pueda ser una trifuerza. Ahí está. La unión hace la fuerza. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Sí.